Música 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 Hey que pasa mis nenos Hoy hemos venido de compras navideñas y encima es el Black Friday Os lo vamos a enseñar todo verdad Mia? Si Que te vas a comprar Hola papa Música Mira que pedazo de árbol Música Está super bonito decorado todo Neno Vamos Si Si bolita que me estas diciendo que todos se tienen que suscribir y dejar un pedazo de like Si? Vale, si Pues ya lo he seguido, suscribiros y dejar un pedazo de like Bueno nenos, la primera compra no es navideña pero Es que Mia las necesitaba Le quedaban un poco pequeñajas A ver Mia Mirar Un monstruito Que te muerda el pie Que te muerda el pie Espera que si dentro del Espera eh Ay No te entran o que? Igual hay que cortar las uñas no? Que? Eh? Te gustan? Te gustan estas? Estan chulas? Estas? 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 Estas te gustan mas? A mi me gustan mas estas Pues son mas feas no? Si, dale de monstruito Mia Te gustan si o no? No? Estas? Pues nada Anda que no son feas Es que son feas Pero si pareces una abuela con los zapatillas Estas te gustan mas? No Ah pues yo me pongo estas Te gustan mas estas? No no? Estas? Al final vamos a llevar estas Porque las otras son horrendas eh? Si Te he convencido? Si si Te gustan a ti? Te gustan? Te gustan? Por que pones cara enfadada? Me gustan pero no Mia que lo tienes que pagar primero Ah que se las va a poner Mira ya le gustan Te gustan? Si Bueno nena vamos a seguir no? Pues si eh Hay papi? Si porque llevamos media hora Ponemos zapatillas de la señorita A ver señorita Te despidiste no? Bueno nenos Estoy aqui comia Haciendo un poco de tiempo Porque las compras navideñas Para mamá Se han complicado un poco Y aqui estamos En Zara Quien es esa niña? Quien es esa niña? Eh? Quien es esa niña? La del espejo? Eres tu? 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 No Vea Que haces? Que haces? Que nooo? Que nooo? Que nooo? Que haceis? Pues mira esta es la primera compra navideña creo yo De mamá noel A ver Si? Si vamos a ver en la bosta Tu sabes que quien es no? Pa mia A ver Corrito gorrito Que guapa mi amor Que guapa Te gusta? Uy que pelos Te gusta? Te gusta? Te gusta? Te gusta? Te bajo? A ver Te bajo un poquitin? Uy Uy A ver A ver Vamos a sacarte Baja 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 Epa Tierra firme Es calor no cariño? Me das un abrazo? Eres libre mio Baja 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 El vestido Bueno Que os parece? A mi me encanta Y a vosotros nenos? Ponedlo por los comentarios No se si lo pondrán por los comentarios Pero mira mía Chau Chau Con el Chau Esto! Chau A ghosts y algo y hola jajaja mía pero sabes que estamos en navidad no que hay? que hay? se me enseñó más a los nenos? ya lo han visto nenos tachaa vamos mía vamos pero que estamos en navidad no halloween ah vale que lo lleves tu toma toma adiós adiós no tiene cabeza corre vamos vamos mira mía que chila cosita mira que diadema más bonita mira que bonita a ver no te gusta? mira mira es imposible hasta no hay quien la ponga la diadema por cierto nenos a vosotros que es lo que más os gusta de la navidad la comida la decoración o los regalitos a mi de todo todo la comida y los regalitos muy importante y adornar el árbol a mi pero no te has venido a dormir a comprar a mi pero no te has venido a dormir a comprar a mi a mi a mi a mi a mi a mi en los comentarios si vosotros ponéis placer en casa yo lo que es chulo mira cuánta decoración y aquí chulos hay me encanta este súper brillante encima es blanco a ver mira dorado y rojo a mí a esto seguro que si le dejas uno de estos tonteros es que lo destroza y mirar qué bolitas más chulas hay de purpurina pues tienes que quedar más suave bien está acercando y eso bueno no pero no no ahora sino para no ver un reino que podemos decir se ponen aquí aunque el fondo poco y el pelota a ver las dos la papá y un ya que barata no sale con una bolita de espuma nos vale para mí a decoración de navidad la llevamos a casa ay mira que guapo mira con un regalito nos está enfocando enfócate cámara me comería un muñequito de estos ahora mismo es que tiene una buena pinta ojalá fosen de verdad mirad mirad lo que hay aquí mirad cuantas bolas de navidad madre mía mirad como nieve que guay son como unos muñequitos de nieve que parece que están como rellenos de nieve y encima si les agitas se mueve la nieve a ver mía mira un muñequito de nieve mira tiene nieve dentro aquí está chulo te gusta mira 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 ese que pone santa párate aquí párate aquí por favor he sido un niño bueno he sido un niño bueno ve mira oh espera que no lo ves oh jejeje lo tiro una abuela la rueda a ver pasa pasa uh a ver tira 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 ay mía que me están subiendo los duendes mira mía que le suben a neno duendecitos por el cuerpo ay que cosquillas mira a ver a ti nenos de que color vamos a poner el árbol neno que nos vamos a decidir a ver que árbol vamos a coger así que el color te gusta a mi el blanco entero este mira el verde el verde el verde también no cuál te gusta venga va este o este ninguno de los dos este o este el otro el otro a ver mía vale vamos a mirar con el rojo mía cuál cogemos este este bien no nos llevamos el blanco no mía ee este año le cambiamos y le ponemos en blanco no vamos a acceder porque siempre le hemos tenido verde si y por un año cambiar también no por darle la razón a que no neno siempre tenemos la razón a las chicas y ya nos vamos a ir de compras chicos versus chicas a ver quién compra más o a ver quién compra cosas mejores comprar más lo tenemos claro igual compra martillaje comprar más sabemos quién va ganar si está bastante claro pero a quién compra mejor yo creo que también lo tenemos claro menos si si y bueno mamá también compra bien no ahora toca elegir las bolas a ver bolitas queríamos ponerlas este año de un solo color no? no quiero de dos porque con el blanco me gusta el... no sé hay un montón de cosas chulísimas eh me ha quedado bonito a ver déjame busca mamá qué tipo de bolas quieres un accidente un accidente un accidente creo que esta bola no la vamos a llevar qué ha pasado pipi qué ha pasado creo que esta bola no la vamos a llevar qué le ha pasado a neno pero que me ha dado así pa pero que eso es duro eh yo pensaba de eso que era así yo igual aquí no encontramos nuestras bolas eh a ver vamos a mirar más atracado que hay que haber más generalidad no? seguimos buscando si no mira que bonito un nombre ¿te ves? mira neno neno mira jajajaj para la entrada ay pues es chulo eh que bonito me gusta mira viste aquí una roja es bonito verdad? si mira mami mira que guapo la aprieta si se mueve la jejeje el tren el tren el tren dentro ay que chulo mira chuchu te gusta pipi? chuchu a ver que si te quiere tirar mía de cabeza a cogerlo yo lo cambio si no lo aguanto vamos mira que cosa más bonita para romper mía voy a mirar yo entre el mía guau eh una cosa muy bonita para romper es que mía todos los cachivaches electrónicos acaban haciendo ruidos raros con ella que si tiene un telefonito que en vez de sonar números hace que y tenía un mando que antes sonaba a a a diciendo a ver que mamá nos esta llamando a ver que quiere mami mira mira lo que tiene mamá mira corre 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 que quiere dar ti un abrazo no le das un abracito me gusta papá noel dale un abrazo dale un abrazo dale un abrazo a ver como le quieres a ver como quieres a papá noel ay jajaja a ver como le quieres un besito el ultimo el ultimo un abrazo el ultimo abrazo ya no pues tirale un beso desde lejos al pobre ah no ahora se le quiere ay jajajaja que regalito le vas a pedirte a papá noel mira que chulo mira que chulo a ver a ver sácale que regalito le vas a pedirte a papá noel mía a que se mueve por ejemplo esto es una señal eh yo creo que lo tienes claro ¿no? jajaja que se mueve espera que si acabamos el otro caballi y hacemos caer no 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 uuuuuu uuuu 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 Navidad, dulce navidad ¡Ey! ¡Ey! Bueno, nenos, estoy aquí decidiendo qué me voy a pedir porque no lo tengo muy claro este año Y yo también Oye, yo os quiero hacer una pregunta ¿Cómo que no? Bueno, algún rato sí, pero no sé yo, ¿eh? De aquí, yo creo que venga tienes que portarte muy bien Oye, ¿te ha pillado la... ¿A quién le vas a pedir? Pues a los dos Eh, dejadme los comentarios ¿A qué dos? A Papá Noel y a los Reyes Magos Oye, nenos, vosotros pedís solo a Papá Noel o a los Reyes Magos o a los dos Ponlo en los comentarios Y dejadme, espera, dejadle, neno, ideas de qué cosas os vais a pedir Porque es que está indeciso Yo voy a pedir a Papá Noel A Papá Noel, a los Reyes ¿Para qué? ¿Para que te des regalos todo el año? Y el 11 de enero es mi cumple, o sea, que voy a tener mucho regalito seguido Y yo el 25 de diciembre, así que gano Y el 28 de febrero Bueno, pues vamos a montar el árbol, ¿no, neno? Vamos a ir para casa para montar el árbol Pues, claro que sí ¿Eh? Claro que sí ¿Qué queréis? ¿Qué estáis haciendo? Que vamos a ir para la casita a montar el árbol, ¿verdad? Pues sí Pero eso lo verán en otro vídeo, ¿no? Sí, claro, obviamente Tenéis que estar atentos Estar suscritos ahí con la campanita Y en otro vídeo verán cómo montamos el árbol Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy Nos ha gustado darle a like Suscribiros Y a portarse bien ¡Adiós, allá!